Hasta el Ministerio Público acudió la periodista Elsa Espinosa y su abogado para responder a las consultas realizadas por los fiscales a cargo de la investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El doctor Maynor Curtis asegura que la entrevista de las autoridades estuvo apegada a la ley. Ella dio declaraciones sobre la relación con la Fundación en relación a una consultoría que ella había hecho, que la Fundación le había pagado y básicamente en eso se versó la información de ella, ella expresó todo lo que ella conocía respecto a ese tipo de relaciones y pues el Ministerio Público quedó pienso satisfecho. No nos mencionaron que la podían volver a citar, que eso era algo bueno, incluso ella dio más información referente al Ministerio Público, sabía de dos cheques que habían emitido a nombre de ella, sin embargo ella habló de una cooperación que le habían dado cuando tuvo COVID y le hicieron un depósito y pues eso fue bastante satisfactorio para el Ministerio Público porque ella dio más información de la que ellos tenían. ¿Una entrevista bastante extensa, doctor? Sí, las entrevistas por lo general son extensas, empiezan a que ellos expliquen lo que ellos saben y posteriormente empiezan las preguntas de ellos para aclarar y quedar completamente claros sobre lo que ellos están diciendo y lo comparan con entrevistas de otras personas y también con los documentos que ellos poseen. Ella vino en calidad de investigada, de testigo, ¿cuál es la figura? Ella vino en calidad de testigo, así se lo hizo saber el fiscal que la atendió y lo que ellos querían saber es qué tipo de relación había tenido con la fundación y cuáles eran los motivos de que habían hecho unos desembolsos de parte de la fundación. ¿En algún momento le mencionaron la ley de ciberdelito? No, no, solamente le preguntaron si conocía a algunas personas que están siendo investigadas, pero en cuanto a sentirse, o sea, que yo hubiera sentido en algún momento que la amenazaron, yo no lo sentí y tampoco no le mencionaron ninguna ley. El fiscal fue bastante, o sea, hizo su trabajo, no te voy a decir que fue muy amable, pero porque considero que esa debe ser la postura de todos los fiscales, ser amable con las personas que vienen. Y él fue amable, él estuvo dentro del marco de lo que se puede decir que es bastante amable, pero no porque haya sido ella, sino simplemente él hizo su trabajo como un funcionario público. Al finalizar la jornada, el Ministerio Público emitió un comunicado de prensa donde además reveló que acudió a entrevista la ciudadana Yolanda del Carmen Rosales, a quien también vinculan con la investigación. El documento recuerda que a las personas que son citadas y que no se presenten, deben acreditar su inasistencia a través de un medio verificable, y quienes estén fuera del país deben hacer llegar certificación emitida por migración y extranjería. En caso de incomparecencias sin justificación, se solicitaría a la autoridad judicial que ordene la conducción forzosa. Marcos Medina, Noticias 12.